Estoy en Teberga y ahora voy a subir a Peñasovia, a ver qué tal, a ver qué dan de silla esas paredes. Una pista y una cadilla cojonudas, se sube en coche normal bastante. Aquí tenemos el paredón suroeste. Sorpresa, se puede subir en coche creo que hasta arriba del todo, porque mirad qué trabo está recién hormigonado. Y aparentemente se sigue viendo para arriba. Se pego aquí en uno de los primeros prados que hay, porque se puede seguir subiendo más para obtener más altura. Pero bueno, ahora hay una buena brisa aquí. Hay un colladín aquí muy guapo, entrando a 8 o 10 por hora, a ver si aguanto un poquitín en las paredes. ¡Holi, macho, qué guapo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!